en esta ocasión nos encontramos en la parroquia canelos en donde vamos a conocer uno de los proyectos que viene llevando adelante la pastoral social del vicariato apostólico de apoyo a favor de siete comunidades de la parroquia nos encontramos a las orillas del río bobo nasa a la espera del amigo canoero que ustedes pueden ya observar el que se acerca para podernos de esta manera trasladar hasta el otro lado donde queda ubicado la comunidad 23 de marzo en donde vamos a conocer uno de los proyectos importantes que se ha ejecutado en este sector esta es la manera de cómo uno puede movilizarse hasta las comunidades utilizando la canoa para todo el planeta para toda la sociedad hay un gran desafío que es precisamente el cuidado de la naturaleza nuestro vicariato apostólico de puyo tomó la opción de también en una línea pastoral trabajar en estos desafíos y por eso pues construyó en canelos un parque ecológico la misión y también empuye otro parque ecológico laudato si que a través de una gestión del vicariato se logra captar recursos de una organización de llamada manos unidas quien es la financiista de este proyecto y porque digo afortunados porque con ellos hemos hecho un importante sistema de agua de agua para consumo humano que dota de líquido vital a 11 familias donde están todas siendo parte de esta comunidad pero se lo hizo de una forma bastante dinámica y con compromiso de la comunidad para que este sistema pueda sostenerse en el tiempo estamos justamente en el punto de partida de todo el sistema desde aquí se capta el agua que se traslada a un desarenador llega al desarenador pasa un tanque de reserva y desde el tanque de reserva y se distribuye la ya a las viviendas a través de las redes de distribución nos sentimos todos bien contentos agradeciéndolo primeramente el vicariato porque él nos apoyó con esta esta agüita que ocupamos todos aquí los moradores antes agua del río bogonás era lo que les abastecía sí pues ahora nos toca para la cocina bañar nos lavarnos por primera vez que estamos con el agua y gracias a dios cuando una vez llegaron los obispos de alemania y nos ofrecieron estamos satisfechos y muy contentos la comunidad entre de marzo y vamos mirando como el vicariato no solamente se ocupa de la parte espiritual sino que también hace un trabajo también en de acción a base de proyectos pastorales con las ayudas de otros cristianos y de otras personas de otros países pues este proyecto abarca la construcción de unos invernaderos donde verdaderamente se tendrán las semillas y las plantas para dar a todas estas comunidades que puedan ellos mismos pues plantar como decíamos en sus chacras y beneficiarse de cultivos agrícolas bueno el beneficio que se tiene este invernadero es como para tipo de aprendizaje de experiencia cuidemos la naturaleza y que así como se tumban árboles pues que también sembremos tiene otro beneficio que es de variar la alimentación de que no sea solamente de los productos que nada más se cultivan acá sino que también miramos que se puede producir otras plantas para complementar la alimentación ahora mismo tenemos germinando la boya o la balsa que es comúnmente conocida que es un recurso forestal que está siendo bastante explotado dentro de las comunidades pero nos estamos olvidando del tema de la repoblación entonces con las comunidades hemos ido llegando a acuerdos que ellos nos abastezcan de semilla y nosotros les devolvemos en plantas aquí está maíz el tomate pimiento y zanahoria que nos dieron un proyectito por primera vez que es el tomate y el pimiento la cebolla y zanahoria ahora con los cuidados correspondientes en lo posterior ver los frutos ya si de mi parte yo ya quisiera ver esa ya está floreciendo como ustedes ya ya ven de aquí unos meses ya cosechada y yo mismo consumir ese producto son 150 familias que son beneficiadas de este proyecto en siete comunidades iniciando desde chontoa santa mercedes cruz loma llegamos acá al centro canelos que es puerto canelos a palati sariaco puerto y la séptima que es 23 de marzo las comunidades de estas siete y las 150 familias ya han recibido plantas insumos como un abono orgánico el tema de semillas también que de maíz de fréjol para que vayan alternando en su chacra herramientas que herramientas básicas que les van a poder ayudar a labrar la tierra y sobre todo el tema de la guía técnica